En todo lenguaje de programación que se precie, podemos crear funciones y procedimientos. Una función o un procedimiento consiste en agrupar todo un conjunto de instrucciones en una sola. Por ejemplo, ahora mismo le hemos pedido a nuestro gato que cuando pulsemos espacio, haga diferentes movimientos haciendo parecer que baila o algo parecido. Así que lo que vamos a hacer es hacer una función desde la sección de más bloques. Le vamos a decir crear un bloque que se llama bailar. Y a este bloque que se llama bailar, le vamos a asignar todo el procedimiento de bailar. Así que cuando pulsamos espacio, tan solo con llamar al bloque bailar, repetirá todo esto que hemos dicho. A estos procedimientos también les podemos añadir parámetros. Parámetros como por ejemplo una entrada de número. Y esta entrada de número será por ejemplo las veces que queremos que se repita. Le damos al ok y este veces es un parámetro que le vamos a pasar. Y le voy a decir que baile tantas veces como el número que le pasamos. Entonces si aquí le ponemos un 3, pues cuando pulsamos el espacio repetirá este procedimiento 3 veces. También podemos editarlo y añadirle otro parámetro. Vamos a ponerle un campo de texto que diga tiempo. Y le vamos a añadir otro campo numérico que se va a llamar tiempo. Y este tiempo va a ser el tiempo en el que se espera entre un paso y otro. Así que cuando lo llamamos, no tan solo decimos las veces que quiere que se repita, sino a la velocidad que queremos que lo haga.